El debate que han organizado esta asociación de alumnos de aquí, de la Facultad de Económicas, me parece muy interesante. Creo que somos los cuatro, hemos sido alumnos de esta universidad, como estamos hablando de gente de Valladolid, que hemos estudiado aquí, y creo que podemos aportar mucho al debate de futuro de lo que va a ser nuestra comunidad autónoma. El cambio de modelo productivo, que es lo que se plantea en este debate, pues nosotros creo que desde que llevo de consejera estamos intentando hacer ese cambio de modelo productivo, porque está claro que se está apostando por la nueva economía, por la nueva economía en el sentido de apostar por nuevos nichos de mercado, hay unas tendencias claras en la industria, bueno, primero, consideramos que la industria es un sector fundamental para el cambio de modelo productivo, porque la industria, como saben, tiene empleo de calidad, porque además es tractor de otros sectores, y por lo tanto saben que nos habíamos fijado como objetivo intentar incrementar el peso de la industria en la economía de Castilla y León, y también reindustrializar nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad grandísima, con 94.000 kilómetros cuadrados, con 2.248 municipios, y somos la primera comunidad autónoma que hemos hecho planes territoriales para incentivar la actividad económica y sobre todo la industria en las partes del territorio que han sufrido procesos de desindustrialización o que nunca han tenido industria. Y eso, como digo, creo que somos la primera comunidad autónoma que lo hemos hecho en España. Y dentro de esa industria, ¿qué es lo que pretendemos en ese cambio del modelo productivo? Que digo, que hemos sentado las bases de esta legislatura. Pues está claro que tenemos que ir hacia una economía, basándonos en la industria, mucho más abierta, ya hemos conseguido una economía abierta donde exportaciones más importaciones suponen más del 50% de nuestro Producto Interior Bruto, cosa que no ocurre en España. Tenemos una tasa más alta de internacionalización que la media española. Hay que apostar por la I+, D+, I y sobre todo dentro de la I+, D+, I por la digitalización. Lo hemos estado haciendo también toda esta legislatura. Y dentro de la digitalización y como correlacionado con la misma, tiene que haber potenciar la ciberseguridad, como otro de los ejes que también se han potenciado. Estamos hablando, por lo tanto, de poner más recursos públicos y privados para la I+, D+, I, incluida la digitalización. Hemos hecho un esfuerzo en esta legislatura y, de hecho, han crecido los recursos públicos que hemos destinado a I+, D+, I a lo largo de la legislatura en un porcentaje muy importante. Hemos conseguido, en los últimos datos publicados, que Castilla y León, por primera vez desde el año 2000, se iguale la parte que se dedica a I+, D+, I sobre el PIB, se iguale a la media española. Somos la quinta comunidad que más esfuerzo hacemos en I+, D+, I. Y, bueno, y en materia de financiación, como saben, hemos puesto en marcha la lanzadera financiera que ha conseguido que muchas de las empresas que antes no tenían financiación, pues puedan obtener esta financiación. Se han puesto las bases, por lo tanto, para un cambio de modelo productivo. ¿Por qué sectores entiendo yo que hay que apostar y que ya hemos apostado? Bueno, está claro que hay sectores maduros en Castilla y León que tienen que evolucionar. Estoy hablando del sector de la industria del automóvil, sector de automóvil y componentes. También del sector agroalimentario. Son dos sectores maduros, pero que tienen que evolucionar, incluyendo mucha investigación e innovación, con pasos marcados hacia, pues, el coche, por ejemplo, el coche híbrido, después el coche eléctrico, el coche autónomo. Pero todo eso marcando pasos, porque tengan en cuenta que eso lo van a marcar las fábricas de automóviles y tiene que estar con unos plazos que son los que marca la Unión Europea. Y en el sector agroalimentario, pues, tiene que ir hacia esos productos que ya demanda más la sociedad global y mundial, que son productos ecológicos, productos bios, todos esos productos que ya se están haciendo por muchas de las empresas. Hacia eso tiene que ir nuestro sector agroalimentario y, por supuesto, seguir manteniendo esos productos de calidad. ¿Y qué sectores nuevos, que ya existe algo, pero que hay que seguir potenciando? Está claro, la economía de plata, dado el envejecimiento de nuestra población, pero también el envejecimiento de la población española, de la población europea, donde hay un gran nicho de mercado. La economía de plata. De plata. La economía de plata. Es uno de los sectores con mucho potencial. ¿Qué otros sectores entendemos? La economía circular. Es otro de los sectores, dado la necesidad de reciclar, la necesidad cada vez más de aprovechar los residuos de las sociedades modernas. Es otro de los sectores donde se ha avanzado y hay que seguir avanzando. Y el sector de la biotecnología, porque nos va a mejorar siempre nuestra salud, que es tan importante, y, sobre todo, apostando por la innovación en productos nuevos que curen el cáncer o que curen el sida, etc. Gracias. 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 Gracias.